hola bienvenidos a otro vídeo de caipa con noches hoy yo soy harry vamos a hacer esto muy rápido porque no cuento con tanto tiempo como el que quisiera aquí tenemos albinas tóxicas el día de hoy vamos a hablar de la bubis curvas la gorda come leche dice el doctor y es de y sus morritas sus mozitas no hay tantas cartas de las que hablar realmente le está de que es como la comida para otros efectos pero si hay cosas a resaltar primero vamos a sacarnos de encima triple a triple maxi este doble impermanence en este caso en lugar de triple no tenemos a los muebles el cu clock este lo podemos descartar para hacer que podamos activar directamente una trampa que hayamos colocado este turno no y si esta carta es enviada desde la mano al cementerio para activar el efecto de una carta al abrir de excepto mientras está que esté haciendo cementerio puedes añadirle a tu mano así esto lo comparten todos si está en el cementerio y activas una carta la brief de trampa puedes añadirle a tu mano no bueno este señal a la mano el candra glir se ha de tener también y éste se va a convocar especialmente no el esto vi esto vi torbi hablando esto vi torbi se descarta junto con otra carta de la mano y nos coloca directamente desde el de con una carta trampa la brit y éste hace exactamente lo mismo la diferencia nada más es que cuando se activan una trampa al abrir de éste se va a la mano y éste se va al campo llevamos doble doble y uno porque todas son buscables realmente todas son buscables luego ariana la siguiente del laberinto tengo en acabado real a la otra desgraciada este me encanta me encantaría llevarla pero es que es bric es bric porque su efecto no es tan bueno así que sonando se va a buscar los el de ya éste es que si es como cada normal o especial podemos añadir una carta trap traprix una carta al abrir desde el de que a la mano y aparte de todo este si otro monstruo deja el campo por el efecto de una trampa normal podemos robar una carta desde el de que y entonces aplicar este efecto desde la mano ya sea colocar convocar especialmente monstruo demonio o colocar una mágico trampa no se activa siempre pero sí gracias al efecto de la gran bienvenida así que se activa y este efecto el último que leí lo comparte con la otra entonces si la quieren usar pero es que la otra te pide descartar una trampa para convocar otro y es como convoco a esa ariane y descarto trampa y traigo ariana y busco es como para qué mejor directo ariana y te olvidas de las otras no un par de shiflers el mudora y el keldor nunca los ves pero pues pueden servir luego a preciosa la bris lento la bubis curvas que qué buen efecto tía turbina tu oponente puede activar monstruos su oponente no puede activar efectos en respuesta a la activación de sus cartas de trampa normales ese efecto está got solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos de lovely la brit of the silver castle una vez por turno puedes seleccionar una carta normal en tu cementerio colocar en el campo pero no puede ser activada menos que tu control es un monstruo demonio si otro monstruo deja el campo por el efecto de una trampa normal excepto de un cálculo de daño puedes destruir una carta que tu oponente tenga en la mano al azar o en su campo estos efectos están muy manchados y luego viene lady la brit of the silver castle mientras tu control es una carta colocada tu oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de carta esto da pie a situaciones graciosísimas porque muchas veces no leen esa parte sólo se acuerdan de más o menos el resto del efecto y quieren activar cosas y como no la pueden seleccionar y a veces está sola tienen que pegarle a sus propios monos solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos de lady la brit of the silver castle una vez por turno si tú si una carta la brit o efecto de una carta normal de trampa es activado este turno excepto el de esta misma mona puedes convocar especialmente esta carta desde tu mano en posición de defensa cuando una carta de trampa normal es activada efectos rápido puedes colocar una trampa normal con un nombre diferente desde el de esto hace mucho juego con big welcome de una vez se las leo convoca especialmente un monstruo labrio desde tu mano de eco cementerio y entonces regresa una carta que tú controles a la mano puedes estrellar esta carta desde el cementerio entonces selecciona un monstruo demonio que tú controles o si tú controlas un monstruo de nivel 8 o mayor puedes seleccionar una carta que tu oponente controle en su lugar regresará a la mano y solamente puede sacar cada efecto una vez por turno el efecto este generalmente lo que nos va a aprovechar más es levantar por ejemplo estas niñas no sin embargo o incluso levantar a este si está en campo sin embargo sin embargo sin embargo si con el efecto no tenemos nada más y le levantamos ella ella de todas maneras va a llegar a su propio efecto porque se activó una trampa normal y se va a volver a bajar así que es gratis y gratis excitante luego potop extravagance para robar por eso el extra de que es como más costo para esto luego el castillito el labrín labirín o esta cosa solamente pues si tú activas un bienvenida labril lento trampa normal que estaba colocada puedes añadir uno de los siguientes efectos adicionales a esta carta en su resolución después de eso el efecto que se añade es ok tengan en cuenta esto consider the following esto no inicia una cadena si el campo está activo y tú activas la bienvenida labril lento el efecto de labril lento se convierte en el que ya trae impreso la carta más aparte el siguiente además después de eso destruye una carta en el campo y si tú activas una carta trampa que no sea labrit excepto durante el cálculo de daño puedes convocar especialmente un demonio desde tu mano o cementerio este si comienza una cadena ojito con esas diferencias luego tenemos aquí compulsor y doble porque esto es una trampa que hace que los monstruos deje en el campo y pues tenemos el efecto de la preciosa labril lento el deque erradicador de virus este es el ganador de duelos yo les gano el duelo pibes porque hay decks los mirror match por ejemplo o decks mágico de pendientes que si tú a ver sacrificas un monstruo dar con 2500 o más de ataque y declara un tipo de cartas mágica o hechizo mira la mano del oponente o todas las cartas colocadas o que él controle y todo lo que robo durante tres turnos después de la activación de esta carta y destruye todas las cartas con el tipo declarado este efecto es brutal ya saben el meme que se volvió meme del nacional en donde fue en reino unido ganado por en la activación de esta cosa este y hasta aquí la mandaron a uno antes de que llegara el soporte labril y bien que hicieron bien que hicieron antes de que llegara la ley y todo eso yo estaba jugando con tres estas cosas y tremendo este tremendo festival del demonio luego barrera dimensional declaró monstruo tipo de monstruo ritual fusión sincro exis o pendulot por el resto de su turno ningún jugador puede convocar especialmente monstruos con el tipo declarado y además niega los efectos de esos monstruos que ya estén en el campo de ese tipo esta cosa jardo en su vertón es ahí como se les ocurrió tantas a tanta satanicidad luego doble impermanence castigo dogmatic por eso los monos grandes y la entes en el cemento en el deck en el deck extra luego para la de la pelé dragón dragón de la barra de no sé qué fregado si esa cosa ya saben lo que hace este tipo de dueling acá así es de a la fregada luego bienvenida la bris lento esta diferencia la gran bienvenida su efecto puede parecer más modesto pero es igual de útil por si vamos 3 y 3 convoca especialmente un monstruo la bris desde tu deck además hasta el final del siguiente turno después de que esta carta resuelva no puedes convocar especialmente desde el deck o el extra de que excepto monstruos demonio de hecho si se fijan todo lo que llamamos es demonio con excepción de estos tipos pero no son para convocarse si un monstruo normal deja el campo si un monstruo deja el campo por el efecto de una carta trampa mientras esta carta está en tu cementerio excepto el turno en el que fue enviado ahí puedes colocar esta carta desde el cementerio o sea se sale esa es una fregadería satánica y luego los juicios claro como les dije quisiera un segundo de estos a ver si me lo crafteo y luego el extra de que pues bueno esta cosa porque está fuerte está esta cosa porque si la mandamos al cementerio podemos utilizarlo ahí está porque destruye cuando se va y el paquetito sus y todo lo demás es como que bueno pues un lingurivo por si acaso el monito este dark esta cosa es la que si llega a tener utilidad y es me han salvado duelos solamente no puede ser usada con material de link si este el turno en el que fue convocado por enlace ok si un monstruo que tú controles para ser destruido por efecto el efecto de batalla o efecto de una carta puedes sacrificar un monstruo demonio en su lugar puedes seleccionar un monstruo demonio en tu cementerio excepto esta misma mona descarta una carta y si lo haces convoca especialmente ese monstruo y no puedes convocar monstruos por resto de turno excepto demonios está muy bueno el efecto me gusta me gusta y verdad bonita y del cabello rosa ya saben que eso me gusta también pues más este y por eso la verdad es que el de que es muy castroso parece sencillo y hasta cierto punto es sencillo porque después ponemos un gabunga ahí dice que puedo activar y lo voy a activar ya a usarlo de manera como mejor pilotado que es otra cosa pero en sí el de que no es difícil depender así que vamos tengo aquí las dos últimas batallas han sido contra no me acuerdo contra qué pero después utilizando esta cosa no creo que tampoco están de tan alto nivel pero pues las guardé por los combos y eso más que nada porque los vean muy bien aquí tenemos que empezamos con bonitas aunque vamos a buscar con el efecto de ariana el efecto de el stop y si es el stop y si el stop y torby descartamos a otra lady para colocar también directamente tanto bus colocamos a la vía gran bienvenida y buscamos el campo no le damos turn al oponente en este momento el oponente dice hay creo que hace que fue esto time lord si la verdad es que están aquí cometió un error un error en cuanto estaba activando el kaiser colisión yo debía haber encadenado esto la big welcome porque como la dejé resolver yo no puedo activar esto hasta que no controle menos monstruos que el que en este caso es uno así que perdimos un turno pero pasaba igual este lo logramos controlar lo suficientemente bien como para que se rendiera de hecho le acabamos todos los recursos a ver defensa y en su mente en cuanto empieza el turno sabemos que los pinches estas cosas se van y en esa montilla puede activar la gran bienvenida como que convoque a la este la lovely subí subía mi ariana y con efecto del campo destruir su este kaiser colisión ahora el efecto de lovely primero que nada se estaba activando yo encadené el efecto del torby el esto vi y me lo negó con el grave digger strap hold ok me hizo 2000 de daño pero ahora pues ya podemos pasar a destruirle la mano un al azar y lo que se fue es un time lord otro desde 4000 con boca normalmente a rafión y la fin se va directo a la fregada con una carta counter que se considera ok aquí qué pasa normalmente ellos no pueden ser destruidos por efectos sin embargo juicio solemne niega la convocación entonces aún no tiene la facultad de activar su efecto de no ser destruido así que puede ser destruido en face no tenemos aquí nomás a la lovely es el efecto del pues no color no salió el strike aún tenemos para pagarlo tenemos 2000 nos convocamos a ariana ariana busca nos hace maxi decido que pues lo que tú digas campeón vamos por big welcome efecto de la este lovely sacamos la otra big welcome debía haber ido por welcome la verdad es que me equivoqué que la que estaba ayer a otra pero bueno no con lo atacamos y colocamos nuestras más nuestras trampas y ahora este truco es una vez en la vida no aquí venimos con big welcome y revivimos al lady subimos a ariana efecto del campo destruimos al que tenía y efecto de lovely le destruimos la de la mano y no le queda más que rendirse a lo mejor era este timelord y este menos 10 de 10 pero este control que se le hizo a estos monos no es difícil de ejercer ser otros de ex de hecho el evento ahorita si están jugando lo de los tipos está atascado del abrir y a veces los minor match son la cosa más agotadora que te puedas imaginar de hecho este como igual que trap fix es divertido de enfrenta de usar agotador de enfrentar porque sobre todo porque es como de ya ya te quite todo si no volviste a tenerlo todo auxilio no vamos a comenzar aquí vamos a por colocar efecto de él de la esta cosa de cambelabro no tiramos a la lovely y colocamos la bienvenida gran bienvenida ya que la que tenemos a la bienvenida oponente procede a convocar especialmente a marta no sabiendo aventamos maxi y el oponente responde con este así que pues bueno no marta consigo llega a la otra está con se va el is decidimos activar la gran bienvenida viene a no se fue bienvenida normal si viene lady labrit y una vez ya lady labrit en el campo big welcome para que se gatille el efecto de buscar y ponemos aquí la barrera dimensional ahora miren bien el obli desde el cementerio y subimos a la mano a lady esto gatilla los efectos de mover monos del centro del deck pero aún así todo va de acuerdo al plan ya que pues se movieron pues procedo a tras más seguirlos moviendo no y lady labrit baja porque se activó una trampa así que ahí te va y regresamos a la mano al candelabro destruimos una de las dos con efecto del obli pero alcanza a hacer este su exist va por michaelis efecto de michaelis va a buscar le hacemos ash si hubiera tenido su botón de cambio senón pudo haber encadenado la búsqueda no es cierto si la pudo haber encadenado la búsqueda con la con desterrar y así tal vez la ash no hubiera pasado muy probable que no bueno aquí procede allá de todas maneras después de las encadenar la de este el desterrar y pues se va al obli como ya no buscó pues ya me colocó todo y dijo sale vas y ahí es donde sentí el verdadero terror no apenas robo en la droface me activa exorcista ritornia y va a probar la dimensional bueno yo la activo para que no pueda ser existe tan mayor no hago exist y me encadena soul rain para evitar que tenga yo efectos en los desterrados o en el cementerio y encadena con macro cosmos hemos decidido no responder por si acaso quisiera convertir con conservar este impero es ya que a la activación de macros no si podría yo descartar a el candelabro y va a cementerio una vez se activa este macro cosmos ya no puede descartarlo para buscar bueno entonces pasamos a la main 1 toma y levantó con la ayuda del efecto de él de la big welcome levantó el macro cosmos para poder aventar esto y colocar otra big welcome esto lo que está ya desde aquí no importa que haga macro cosmos de nuevo no el oponente roba coloca y se rinde de hecho se tardó un montón y colocó y se tardó un montón y de repente ya le salió rara de conexión así que casualidad no esas fueron las repeticiones got gracias por ver este vídeo de que iba con los rechazo nos vemos en un vídeo en el futuro que nos vemos en el próximo vídeo